Soy campesino que canta lo que vivimos a diario y de la historia en mi patria canto aquí en Bicentenario 200 años que mi Colombia lleva buscando vivir en paz poniendo muertos por tantas partes y hoy se pregunta ¿y cuántos más? secuestros largos, ¿cuál sufrimiento? tantas secuelas que hay por borrar, daños por manos tan criminales que Pachamama no ha de aguantar maldigo al odio por no saber de amor ¿por qué tanta violencia civil y militar? si venga de donde venga causa un dolor igual miseria aquí en el campo y pobreza en la ciudad pasado el triunfo del gran libertador se ha perpetuado que a vencer o morir nadie se rinde ni entiende a dónde va se ha acostumbrado a la muerte mi país memoria tengo y en mi generación la descendencia lo tiene que saber ríos de sangre vivió la población miles de vidas cegadas por doquier niños que infancia jamás conocerán se han obligado en la guerra a combatir cilindros bomba morir con un collar y tanto daño a la tierra y su jardín pasado el triunfo del gran libertador se ha perpetuado que a vencer o morir nadie se rinde ni entiende a dónde va se ha acostumbrado a la muerte mi país maldigo al odio por no saber de amor ¿por qué tanta violencia civil y militar? si venga de donde venga causa un dolor igual miseria aquí en el campo y pobreza en la ciudad si yo pudiera por fin reconocer que en mi conducta mis faltas cometí de alguna forma causé dolor ayer y la venganza se vino contra mí sería valiente sabría pedir perdón y a mis verdugos también yo perdonar a mi conciencia limpiar de corazón y en consecuencia al odio nunca más pues yo así tengo el deber y tengo fe y la esperanza jamás voy a perder y así comience la paz que quiero ver la cual se ajusta y ya es hora de tener y así comience la paz que quiero ver la cual se ajusta y ya es hora de tener lo poco que cuesta un triple y lo bonito que suena lo mucho que cuesta un rifle y lo tan feroz que truena lo mucho que cuesta un rifle lo mucho que cuesta un rifle lo mucho que cuesta un Vietnam la paz que cuesta un rifle Gracias.